El Obispo Auxiliar de la Dioses de Antequera, Gonzalo Calzada Guerrero, convocó este domingo al diálogo entre el Magisterio y autoridades locales y municipales ante un posible inicio del ciclo escolar en Oaxaca. Lo importante es buscar el diálogo y aquello que realmente pueda ayudar a sacar adelante esta situación de arrezado educativo que hay en nuestro estado. ¿Estos días perdidos se recuperan? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se va a hacer para recuperar casi un mes y medio, casi dos meses de clases perdidas? A mí se me hace personalmente muy difícil porque son dos meses casi, entonces no sé qué estrategias tengan para poder recuperar este tipo perdido, pero ahí lo pueda decir. Es mi deseo que lo haga. En tanto, luego de los efectos de los fenómenos naturales de Ingrid y Manuel, pidió solidaridad y paz con todas las familias afectadas. Pues se está invitando a los fieles a colaborar, a apoyar. Se tiene un centro de acopio, se está apoyando algunas parroquias de la costa y de la sierra, directamente con las parroquias. Se está llevando este apoyo. Sí, 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 sí ha habido apoyo. Los padres, sobre todo de la costa y algunos de la sierra, se han puesto en contacto con caritas aquí de Oaxaca y ellos han visto la manera de hacer llegar este apoyo a ellos. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.